Te ayudamos a cumplir tus sueños. South Charlotte Chieporea. Open for Business es una iniciativa de la ciudad de Charlotte que ayuda a los propietarios de pequeñas empresas para la recuperación por causa del COVID-19. El periodo de solicitud se abrirá desde este lunes 21 de septiembre al mediodía y se cerrará el lunes 19 de octubre. Los fondos de la subvención se otorgarán por orden de llegada. La ciudad de Charlotte ha liberado 4 millones de dólares en fondo de la ley CARES en apoyo a socios de la fuerza laboral debido a la causa de desempleo causado por el COVID-19. El programa tiene como objetivo ayudar a las empresas a sobrevivir a la fase de recuperación de la pandemia y ayudar a prepararlas para prosperar en un futuro pospandémico. Los restaurantes, bares, food trucks y empresas de catering con 5 empleados o menos son elegibles para recibir 10,000 dólares en ayuda y aquellos con 6 o más empleados pueden obtener hasta 25,000 dólares. Para ser elegibles, los solicitantes deben Tener una sede dentro de los límites de Charlotte establecidos antes del 1 de enero del 2020 Haber tenido ingreso de más de 30,000 en el 2019 No estar actualmente involucrado en procedimiento de quiebra No ser una organización sin fines de lucro, licorería o un establecimiento de entretenimiento para adultos Es de resaltar que la ciudad de Charlotte brinda servicios a más de 870,000 residentes Las prioridades de la ciudad son la fuerza y desarrollo empresarial, transporte, planificación y medio ambiente Comunidades seguras y excelentes vecindarios Cabe destacar que este dinero no es un préstamo Por lo tanto, usted no debe regresarlo ni pagar intereses Si está interesado en esta ayuda, visite www.charlotteopenforbusiness.com Para Progreso Hispano News, Fabiana Silva Tus sueños son posibles en el lugar correcto South Charlotte Cierrolet South Charlotte Cierrolet